Buenos días, le doy la bienvenida en nombre de la Facultad de Ciencias de la Educación y en curso a la Vicepresidente de Cultura, Bonita Guerra, que se ha tenido que ir a una reunión y no ha podido estar presente, aunque sé que la voy a cantar. También, darles la bienvenida al nombre de la Biblioteca Universitaria y del Espacio Violeta, que desde este espacio, desde donde hemos organizado esta actividad, en colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación. Para quienes no conozcan el Espacio Violeta, les voy a hablar brevemente de él. Se creó en el año 2019 con el objetivo de reunir el fondo bibliográfico relacionado con estudios de género y con feminismo. También se crea con el objetivo de convertirse en un punto de encuentro y en un espacio de edad. Para su corta vida, creo que ha cumplido con creces ambos objetivos, ya que ha tenido una repercusión incluso a nivel nacional y se ha replicado en diferentes bibliotecas universitarias y ha obtenido dos premios, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, un reconocimiento que recibió en el año 2019, el mismo año de su creación, y posteriormente también recibió el premio Rana de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Bueno, no quiero extenderme, pero antes de darle la palabra a las protagonistas de esta mesa, de la presentación del libro Memoria de Tener Femenino, que coordina Amelia Merona, que nos detallará ahora cómo surge este proyecto y cómo se materializa. Quiero agradecer a todas las personas que han venido aquí, a la Facultad de Ciencias de la Educación, y quiero darle ahora la palabra al concejal de Cultura y Biblioteca del Ayuntamiento de Tener, don Francisco Martel Santana. Muchas gracias. Decía que este proyecto, cuando lo presentaron por marzo del año pasado en las bibliotecas municipales, nos pareció muy interesante. Además, estaba en un taller coincidiendo con el Tía Internacional de la Mujer, y nos parecía justo que esto fuera un reflejo de este trabajo en un libro. Y ahí, sobre la marcha, pues bueno, nos pusimos manos a la obra. Y se presentó con gran éxito en la Feria del Libro de Terde, del pasado mes de abril. En aquel momento, yo sin saber lo que podía pasar en las elecciones, me comprometí con él y con las 19 compañeras que estaban allí, que es el 2024, y vamos a repetir este proyecto y a continuarlo. Hoy aquí lo adelanto, que ya hemos dado las instrucciones a Cati, a las compañeras y compañeras de bibliotecas municipales, para ponernos en marcha con este nuevo proyecto, porque nos parece interesante esta memoria de Terde, femenino, que tiene mucho, mucho detrás, sobre todo de ese anonimato de las mujeres que en este municipio, pues han trabajado, como en todos los lugares, y que ya han sabido sacarla, darle voz, y por tanto yo simplemente el ofrecimiento para que sigan adelante, el agradecimiento y la felicitación por este gran proyecto para el municipio y para Cati. Buenos días, ya casi buenas tardes, a media mañana. Yo creo que estamos todas contentas de poder estar en el espacio de la universidad. Como decía, hay muchas mujeres que participan en este libro que si no fueron a la universidad fue simplemente porque no tuvieron las opciones, no porque no tuvieran las capacidades que les tenían de sogo. Entonces, digamos que simbólicamente es importante que podamos estar en este espacio, ocupar este espacio como mujeres. Voy a hacer breve los agradecimientos, pero hay que hacerlo, ¿no? No se puede faltar. Marilorio Huelas y Juan Iroano, la subdirectora de la Biblioteca Universitaria y la bibliotecaria jefa, respectivamente, han apoyado este proyecto desde el principio, han querido, lo conocieron, ya el proyecto estaba hecho, lo conocieron y lo quisieron reflejar a través del espacio Violeta, que es un espacio, yo creo, imprescindible dentro de la Catedral de Saber, que es la universidad, que se valore y que se recojan esos libros sobre géneros. Ahora tenemos una novela de economía que trabaja precisamente género, ¿no? Entonces yo creo que se va cada vez avanzando más en el tema. Hay otra persona que quería agradecer que no está aquí hoy, que es Caterina Fleitas, que es la directora de la Biblioteca de TEL. Ella fue una gran impulsora de este periodo desde el principio. Luego, Juan Martel es el otro gran protagonista en el sentido que ha apoyado desde el principio. Para nosotras es un aliado en toda la perspectiva de género, tener un concejal de cultura que apoya estos temas. Un hombre es un lujo poder contar con él y ver cómo siempre apoyan estos proyectos. Mami es otra compañera que no podía estar aquí hoy, y es una pena porque ha sido una de las grandes impulsoras también del proyecto. Y, bueno, en general, a la universidad por darnos este espacio. Les cuento un poco cómo vamos a hacer la estructura. Yo, como coordinadora del proyecto, voy a hablar un poco, voy a explicarlo. Tengo una presentación muy breve. También voy a hablar y voy a mostrar imágenes de los talleres. Y luego las compañeras, algunas de las compañeras que tienen textos en el libro, van a leer algunos de ellos, para que veamos también el contenido, no solo el porqué y el cómo se ha hecho. Y, bueno, al final me gustaría, si pudiera haber un breve intercambio, que pudiéramos dialogar y comentar algunas cosas que se puedan quedar en el puntero. Bueno, el origen del proyecto. Hay dos mujeres, Maya Almenara, que está esa compañera que está aquí, y Mapi Jerez, que no está, que decidieron, por su cuenta, rescatar historias de lugares, rescatar historias de vida, por su cuenta, publicarlas por su cuenta, en un libro que se llama De la Invisibilidad al Reconocimiento. Ya son varios tomos. Y a partir de ahí, y de otro libro que yo vi anteriormente, que se llamaba Infancia de la Cumbia, un libro que contenía testimonios de personas, más trabajo artístico. Entonces, Katy conocía los dos proyectos, y ella hizo así un flash, y los unió en su cabeza, y dijo, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo juntas. Y así es como nace Memorias de Atelier en Femenino. Un poco, tratando de seguir el relevo de las compañeras, y al mismo tiempo, de hacer algo distinto, hacer algo nuevo, algo que nunca se hubiera hecho. Hay más gente en Telde que ha trabajado en temas de género. Por ejemplo, Pío Monzón, aunque los libros no son específicamente de género, sí le ha dado un papel muy importante en los libros que ha hecho. Eso también hay que señalarlo. Y siempre de una forma desinteresada, por el puro compromiso. Bueno, este proyecto es interesante, y yo creo que es pionero, lo considero así, porque une arte y antropología. No se queda solo con historias de vida, sino que las mujeres que contaron historias, las ilustraron. Y no trabajamos con historias de vida, porque ya se había hecho antes, sino que lo que hicimos fue llenar de memorias cotidianas rincones de la ciudad de Telde. Partiendo de fotografías que están para su público en los archivos de la FEDAR, descargué un montón de fotografías de rincones de Telde que cualquier persona que haya vivido allí un largo plazo de su vida, como muchas otras mujeres que están aquí, o personas que nacieron y vivieron siempre ahí, reconocían fácilmente, como podía ser la casa de socorro, que ya no está, y otros aspectos, ¿no? Mercados, etc. Entonces, las fotos servían como detonantes para activar memorias. Memorias que son femeninas, porque de lo que hablaban era del sitio en el que se iban a comprar los hilos para la costura, del sitio en el que tenías que llevar a tu hijo por una emergencia a la casa de socorro. Eran una serie de memorias que se podían llamar micromemorias, pero que no estaban en ningún lugar. Y la idea era que alguien que recorría la telde en otro momento pudiera recorrerlo y recordar esas otras cuestiones, ¿no? La iglesia donde se tiene, se hace la primera comunión, ese recorrido después de la primera comunión, por las casas recogiendo un dinerito que en aquel tiempo era muy valioso. Es decir, esas pequeñas memorias que hablan de esa capacidad de todas estas mujeres para salir adelante a pesar de un montón de dificultades. Dificultades económicas, pero también obstáculos que tienen que ver con el machismo. Recordemos que en los años 50 y 60 las mujeres no podían venir a cuenta corriente en la época franquista. Y luego, es muy importante también esa restricción del acceso a la educación que tuvieron muchísimas de ellas y que a veces es una espinita clavada. Muchas, por ejemplo, radio ha sido muy importante en el valor que ellas le han podido dar de continuar y retomar los estudios. Entonces, para mí, todas las mujeres que están en este libro tienen toda mi admiración. Entonces, yo soy antropóloga y soy artista. Entonces, la idea fue, bueno, vamos a trabajar con esas fotografías, pero luego con esas fotografías vamos a ilustrarlas, vamos a tunerarlas y vamos a hacerlas propias. Y vamos a convertirlas en las ilustraciones de esos textos de los que estamos hablando, de esas historias pequeñas, de esas anécdotas que estamos hablando. Entonces, el taller, trabajamos en distintos talleres, en varias sesiones. Y en los talleres, pues los talleres se volvieron en un espacio muy divertido, de complicidad, en el que, al final, esa parte de contar la memoria, decían, mira, la estivo en casa, aquí vamos a hacer lo del collage. Entonces, trabajamos con el collage, que es una técnica, a mí me gusta mucho, porque no limita a nadie. Todo el mundo lo sabe dibujar, pero todo el mundo sabe reportar. Entonces, partiendo de las imágenes, las mujeres, pues, identificaban alguna imagen que les recordaba a ellas mismas, o en el día de su boda, o en el día, como decía, de su primera comunión, y la insertaban en ese espacio. Y ahora les voy a poner después algunas de esas collages que, para mí, realmente, fueron de una calidad impresionante. También es cierto que muchas de estas mujeres son artistas, están en clase de pintura, y tienen esa sensibilidad. pero realmente el resultado del libro fue, yo creo que nos sorprendió a todas. Bueno, a mí era lo que yo quería que saliera así, pero me alegré que saliera así, ¿no? y está ahí, ahora estábamos hablando con Juan Martel, la posibilidad de una segunda edición, porque el libro ya está agotado. Eso sí, el libro se puede descargar en internet. Ahora mismo está en construcción la página web de la biblioteca de TED, y donde se puede descargar es en mi página web, en ellaverona.com, en proyectos, el primero que sale es memorias de TED del femenino, y ahí se puede descargar fácilmente en PDF. ¿Qué más les puedo contar? Sí, que sí, incide un poco más en esto, en el tema de la metodología, ¿no? Yo sé que aquí hay muchas docentes, y esa posibilidad de innovar, de incluir el arte, de alguna manera, en la forma de retomar, de retomar historias, de trabajar, de rescatar historias, ¿no? Yo creo que la imagen es un lenguaje complementario a la palabra, muy poderoso, porque, digamos, que apelan a distintas partes, la imagen lleva, apela a las emociones, a los propios recuerdos de una forma distinta a como lo hace la palabra. Entonces, para mí son complementarios y estoy muy implicada en ese diálogo entre disciplinas y entre lenguaje. También al mismo tiempo es una búsqueda de nuevas formas de trabajar temas de género, ¿no? Trabajar en grupo, trabajar desde el arte, genera una complicidad. Los debates que surgían en los talleres, al final tuvimos 14 sesiones de dos horas y la verdad que no queríamos, yo era la primera que no quería que se acabasen, ¿no? Era porque realmente se fue creando una complicidad y a través de las cosas que se comentaban nos dábamos cuenta unas y otras que eran unas historias parecidas, ¿no? A pesar de que hay una de grandes lugares y otras de otros, eran historias parecidas. Hay historias más curiosas, ¿no? Como mujeres que hablan de su primer trabajo en Telefónica y cómo ese primer sueldo, esa capacidad de ser independiente de la importancia que tuvieran. Y están contados de una forma muy cercana porque otra cosa que creo que es muy importante en este libro es que tiene distintos planos de lectura. Puede, para alguien que trabaje en etnografía o filología tiene un plan de lectura, pero es un libro que para cualquier mujer que quiera recordar de esa época, historias de esa época y que haya vivido, también es un libro agradable de leer. Yo creo que es muy importante desde la universidad y desde, y general desde la investigación, acercar al público en general los resultados de nuestras investigaciones o saber cómo contactar con el público, con otras personas más allá de la academia. Yo también estoy implicada con eso porque creo que el saber está para poder difundirse, ¿no? Y necesita distintos lenguajes o de distintos canales para llegar a distintos puntos. Entonces, esa es otra cosa que creo que es un potencial de este libro. Como decía, voy a hablar un poco de las temáticas, ¿no? que se tratan en el libro. Pues, pues, se habla de, hay de todo, ¿no? Hay miseria y hay humor, ¿no? Digamos que hay de todo. Se habla mucho de la zafra, por ejemplo, ¿no? muchas mujeres de Telde en su juventud y también en su niñez, porque son muchas las mujeres que se ponen siendo niñas empezando en la zafra. Estuvieron en la zafra. Sabemos que en Telde hay varios almacenes grandes, había varios almacenes grandes empaquetados y es un tema interesante para tratar porque a pesar de que era un trabajo muy duro con unas condiciones que ahora no cumpliríamos en absoluto los derechos laborales de nadie pero al mismo tiempo era el lugar donde las mujeres tenían un espacio de complicidad entre ellas donde las mujeres eran independientes estaban seis, cinco, seis meses fuera de su casa donde ganaban un dinero, un dinero propio porque muchas veces trabajando en lo agrario se contribuía al hogar pero no se tenía un dinero propio. Y ese dinero también servía para la dote para llegar al matrimonio con esos objetos de, esos pequeños tesoros, esos objetos de valor para ellas. Entonces creo que la zafra si bien no se puede idealizar porque realmente tiene algunas condiciones que ojalá nunca se repitan, por otro lado muchas de ellas lo valoran en una parte positiva y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, hay muchas otras cosas pero yo creo que bueno, sí quiero, hay otras anécdotas interesantes que tienen que ver con el cine, por ejemplo, ¿no? El cine era un lugar, el cine, los cines de Télle era un lugar donde se reunían, se podía ir, se conocían los novios, se sentaban en la puridad y salían ese tipo de complicidades también alrededor de esos espacios. otro espacio interesante que a mí no se me hubiera ocurrido con anterioridad era el estudio Sánchez Rovaine, ¿Suárez Rovaine o Sánchez Rovaine? Sí, Sánchez o Suárez. Suárez Rovaine. Suárez Rovaine, que es el estudio fotográfico de Télle. Pues ahí también pues las imágenes que quedan muchas son de ese estudio y de hecho en el libro hay alguna imagen de ese estudio porque era importante, porque documentó el paso de muchas de esas mujeres, ¿no? con sus mejores vestidos para esa foto, ¿no? Bueno, ya ahora lo que quiero dar paso a las compañeras, a Pino Monzón y a María Almenada que van a contar algunas de las estructuras del trabajo al final fue la siguiente. Si bien los talleres estaban pensados para hablar y escribir y luego ilustrar, funcionó distinto. Los talleres se convirtieron en un espacio de diálogo de intercambio lúdico y de trabajo artístico y en casa se trabajaron los textos. María Almenada fue una de las más prolíficas con textos preciosos. Ah, se me olvidaba. Voy a compartirles en un momentito. Juan, ayúdame. Ah, aquí está. Voy a compartirles algunas de las colas muy rápidamente para que vean un poco la calidad de las demás que salieron y el significado que compartan. Bueno, este es un colas con imágenes de la escuela. Este lo hizo Pino Monzón, se trajo su medallita del Colegio de la Monza y la banda de honor de la que fue... Como los capitales. Sí. Y algunas fotografías antiguas e incluso sus notas están ahí. Vemos que hay colas que son muy etnográficas. Este colas es muy etnográfico. Este otro también hablábamos, por ejemplo, del luto y de la diferencia de hombres y mujeres por el tema del luto. Las mujeres se vestían completamente, los hombres se ponían un botoncito y una corbata. Son temas que fueron saliendo. Fotos antiguas de ese telé todavía agrario que no tiene muy poco que ver con el de ahora. Este tipo de imágenes como otras fotografías de otras mujeres servían para representarse a sí mismas. Porque servían para recordar. Este colas, por ejemplo, tiene toda una historia de la persona que lo hizo que tiene que ver con sus memorias propias. Sí, trabajamos con encajes porque, claro, la mayoría de las mujeres saben, eso no lo dije, la importancia de la costura para las mujeres saben bordar, saben crucer, saben hacer castillo. Entonces trabajamos no solo con imágenes sino con otro tipo de materiales. Trabajamos mucho con encajes para dar un poco de vida también a los colas y cada uno lo usó a su manera y con otros materiales con arpillera, tela, etc. Este otro que es un rindo en homenaje a la Zafra, a la mujer de la Zafra. Pero como ven, son unas grandes artistas porque a mí me parecen unos colas preciosos con mucho trabajo. Este es tuyo, Carolina. Sí. Aquí también hablábamos de las plataneras de ese otro mundo, de las plataneras de la empaquetada de tomate. Este que al final terminó, una compañera que no podía venir, que no había sucedido, que hizo, que aparece en la portada, pero que es mucho más bonito que como aparece en la portada del otro. Otro de Carolina. Carolina era una de las grandes artistas del taller. Este lo pusimos porque, aparte que hablaba de la infancia, eran los juguetes que tenía Suárez Robaina en el estudio. Y era el banquito donde se llevaban los niños y con los boetes. Esta es una foto del estudio de Suárez Robaina. Y también nos servía para hablar de la infancia de las propias mujeres y de los niños también. Este también es significativo porque, aparte que a mí me gusta mucho la composición, esta es una mujer que vivía en Balsequillo y esta es la máquina de la azúcar y el puente que entra a la ciudad. Y ella decía que cuando ella cruzaba ese puente, para ella era llegar a la ciudad desde el campo. Era el momento en el que ella entraba y era simbólico para él. Y de nuevo una foto de ese estudio con la mujer guapa para ir a fotografiarse, ¿no? Al estilo fotográfico. Y esa otra imagen de la azúcar. Muchos de estos colapsos son una historia resumida de la vida de las mujeres. Aquí tenemos otro que mezcla el dibujo. Esta es una compañera que trabajó con las memorias de su madre. Ella era más joven de todos y trabajó con las memorias de su madre y una mujer ya malos que no se llama mucho de casa. Pero ella quiso participar de todas formas. Como vemos, la azahra, la parte de esa agrícola sale muchísimo en los colapsos. De Norla Zafra, también en toda la parte religiosa. Esta es otra foto muy bonita, ¿no? De cómo ellas hablan de las que iban en el centro, que eran las que ya tenían novio y las que no tenían y iban por fuera. Esas estrategias de las mujeres cuando iban a pasear. aquí, como vemos, también en el matrimonio van saliendo los distintos hitos también en la vida de una mujer. Este es el barrio de San Francisco, que ahora es un barrio, no sé si conocen, tener un barrio que está mucho más apagado, pero que en otro tiempo tuvo mucha más vida. Y nada más, ya esto, ya no me alargó más y ya las compañeras están preparadas para leer. Como decía, muchas gracias a todos. Muchas gracias, a Noelia por meternos en este barco, en este barco en el que al final no queríamos salir. Muchas teníamos miedo porque decíamos ¿qué voy a hacer? ¿qué yo no sé? ¿es que yo no sé escribir? ¿es que yo no sé nada? Aquí, quienes hablan. Eso como los niños. Yo sí, a mí lo de las manualidades nunca me fue bien. O sea, eso es lo mío, no era lo mío. Entonces, yo hacía un poco de chantaje ahora que ella no me oye y cuando ella nombraba de que, oye, ¿por qué no hablas del cine? Porque yo lo escribo, yo lo escribo, yo lo escribo. Yo todo lo quería escribir porque creo que lo que son los colares, no sé si puse una foto. ¿Me parece? No, sí. Y punto pelota. Ya yo no hice nada. Porque, como digo, a mí no me, nunca me he ido. Lo mismo que hice fue punto de cruz cuando estaba en el colegio de la boca. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Entonces, yo me ofrecía, con mucho gusto además, para, cada vez que ella nombraba algo, yo lo hago, yo te lo escribo, yo te lo hago. Y así estaba. Desde luego, fue unos días maravillosos. Éramos como los niños que están en clase pero deseando que llegue el recreo. Y nos estábamos ya pasando los whatsapps. Oye, no dejes de ir, acuérdate que tenemos que verlo mañana. Y así. Y de esta manera, pues, se dio y nació este libro. Este libro al que le debemos todas nosotras, mucho, mucho, a Noelia. Porque ella fue la de la idea, ella fue la que dijo, bueno, ¿por qué no hacemos esto? Porque hay muchas cosas que hay que contar y que no se cuentan. ¿Entienden? Entonces, esa idea salió de ella y es a ella a quien tenemos que agradecer. Y por ahí. Es lo que, ya digo, para nosotras, a mí en particular, y sé que para todas mis compañeras, fueron unos momentos y unos días preciosos. Porque fue la convivencia, fue el recortar. Porque, claro, ya todas cumplimos los 40 años. O sea que, están cerquitas, pero no lo hemos cumplido ya. Entonces, el recortar, chacha, ¿tú te acuerdas cuando íbamos al parque a dar vuelta? ¿Y tú te acuerdas del cine Cervantes con su purga incluida? Pues ahí, eso lo escribió. Pues ahora, lo que hacemos es leer un poquito sobre eso. Muchas gracias. A ver, pero no empezamos. Bueno, en primer lugar, le voy a contar esto, precisamente, del cine Cervantes. El primer cine de la ciudad de Telde fue el cine Cervantes, inaugurado en 1934. A él acudían las pocas personas que disponían de dinero y tiempo para sentarse cómodamente a disfrutar de una buena película. Como todo lo nuevo, al principio era atractivo, limpio y bonito. pero con el paso de los años, todas aquellas maravillas quedaron obsoletas. Pasó a ser un lugar poco apetecible, sobre todo cuando las butacas dejaron de ser cómodas y los baños abandonaron el aseo adecuado, de tal manera que el mal olor y las purgas pasaron a ser los principales protagonistas. Esto es verdad, ¿eh? no estoy exagerando nada, no estoy exagerando nada, es la verdad. Otra peculiaridad de este cine eran los pases de Femina, que tenían lugar los miércoles. El precio era más bajo y, además, podían acudir mujeres solas, ocasión que aprovechaban las chicas sin novio para disfrutar de aquellas películas en blanco y negro. Luego, le siguieron otras salas cinematográficas hasta que una tras otra fueron cerrando todas y ya no tenemos ninguna. Gracias por la invitación, felicidades al equipo del Espacio Violeta, bibliotecaria, directora, subdirectora y todo ese engranaje que hace posible que actos tan sencillos como este se pueda expresar públicamente y que quede en un sitio tan emblemático como este. Yo, en mi casa, estoy como en mi casa porque yo estuve en este escenario en mis tiempos de estudiante haciendo teatro y todo esto. Este fue mi lugar de estudio. Ya, ni me acordaba dónde estaba yo. Bueno, pues a mí siempre me ha gustado rescatar tradiciones de todo tipo, costumbre, música, he llevado la música, canciones ya olvidadas, canciones de raíz que estaban ahí olvidadas porque el folclore está como muy limitado a lo que es zaforía y malagueña y hay otras canciones, otro tipo de cosas que se hacían, que se cantaban antiguamente en lo llamado baile de taifa. Y en cierto caso se me ocurrió también hablar de mi vecino en mi calle, una calle humilde cercana a lo que era el núcleo mutacional de Telde, San Juan y el barrio populoso de Los Llanos, San Gregorio el patrón, Los Llanos, de Jaraquemada, Los Llanos de Telde y donde estaba la gente más humilde, digamos. Escribí la vida de estas personas de la calle, toda mitad de la calle porque para mí eran héroes anónimos, no estaban en un libro de historia en ningún sitio, pero sí que recordaba yo cosas importantes que hubieran hecho en pro de los demás con una generosidad desmedida y hablando de cada uno de ellos pues tuve que situarlo en una época y el libro se llamó Retrato de una época, las costumbres que había, los juegos, las tradiciones de todo tipo, las fiestas, los vendedores ambulantes, que se yo, un montón de cosas y eso tuvo bastante aceptación y por ahí he seguido con el teatro, teatro costumbrista. Mi madre fue trabajadora del almacén, lo digo con mucho orgullo, paquetando tomates, cobraba la mitad que los hombres y hacía el mismo trabajo, esto también hay que decirlo. Y bueno, pues ya me contaba, ya contaba las cosas del pasado, cosas que hay que ponerle dos rombos a algunas de ellas y vivencias mías porque parece que aquella época sí que estaba un poco lejana a los años pero lo que es en la memoria está como muy reciente, yo la revivo siempre, la revivo porque dice que los que olvidan la historia están condenados a repetirla. Fue una época de muchas penurias económicas, la puerra y la mujer estaba del ostracismo, digamos, ¿no? Su trabajo era muy muy concreto, lo que era lo bordado del richillú o richillier, criada para que le dieran a comer y no cobraba nada, empaquetando tomates y plácanos, cultivando tomates, la zafra y ese tipo de cosas. Las mujeres dicen, no, que ahora las mujeres trabajaban y antes no, sí trabajaban, lo que pasa es que no. Y bueno, y también escribían, mujeres que escribían y dicen que las mujeres que escriben son peligrosas, pero cuidado que no mordemos a nadie y las mujeres que tenían cualidades para escribir pues no les han permitido mostrar esas cualidades y se ponían pseudónimo, nombres masculinos, sino no tenían nada que hacer. O a veces sucedió que el marido porque era tonto, no, listo, listillo, más bien digamos, publicaba con su nombre lo que su mujer escribía. Eso también pasó la historia. pero estas mujeres que tenían esos trabajos tardos y mentales porque nunca tuvieron oportunidad y dicen bueno, es que hombres artistas han habido muchas mujeres, no, es que la única oportunidad que tenía era estar dentro del pollete de la cocina, pelando papas y haciendo sancoches y haciendo esas cosas. No se les daba oportunidad. Entonces, con mucho sacrificio porque ha sido un camino muy duro el que se ha tenido que andar, hay personas que han sido digamos, las que han estado delante en el campo de batalla, las que han roto esos esquemas empezando por Clara Campoamor que imposibilitó el voto de la mujer y le costó pelearse hasta con sus propios compañeros y exiliarse. Bueno, pues, esas mujeres que no tuvieron esa oportunidad tienen mucha vivencia y a veces hay que decirle habla, habla, dila, cuenta, ah, que me da vergüenza, ah, que yo no sé hablar porque digo palabras, hombre, si el lésico canario es riquísimo, no te tenga responsable, son palabras del habla canaria, no son vulgarismo, que se creen que son vulgarismo, los hay también, pero, y entonces el proyecto cuando a mí me llamó Caterini, Cati, le decimos la coordinadora de la biblioteca de Telde, una mujer inquieta todo hay que decirlo, vino, vente para acá que a ti te gustan otras cosas, digo, bueno, voy a ver, y conocí a Noelia, Elia, y me encantó el proyecto, digo, ay, pero qué bonito porque a mí me gusta trabajar en equipo y con gente que nunca se había atrevido, yo sí, porque yo fui una atrevida de chica y lo sigo haciendo, pero me gustó y luego me pareció también muy original eso de compaginar con la imagen, la imagen refuerza la palabra y a la inversa, ¿no? Esas imágenes inmortalizadas por las cámaras, como ya dijo de Luis Suárez Robaina, esas imágenes que hablan, que representan una época vivida, pues eso tiene un valor en lo gráfico tremendo y todo el mundo aportó fotos, yo me quedé asombrada, no tenía fotos antiguas y qué lindas me parecían, ¿no? Pues esto se hacía, pues mira, es verdad, también la foto y ella, pues animó al equipo, ella fue la promotora, digamos, y con apoyo de las instituciones de TED, ya digo, la biblioteca, Consejería de Cultura, porque todo es trabajo en equipo y todas tenemos que empujar en la misma dirección si queremos lograr algo. Entonces, hicimos unos carteles grandes y allí trabajando, allí, me pareció, yo, mira, mi madre estaba con otra gente empaquetando tomates y estoy aquí escribiendo y haciendo estas cosas, conmigo, qué bonito, la historia de otra manera. Y dice, ¿escribe algo? Bueno, pues sí, escribí algo y no quiero hablar más y se lo voy a leer. ¿Vas a leer el de... El de los Robaina. Gran parte de la historia de TED ha quedado inmortalizada por las cámaras fotográficas de los hermanos Suárez Robaina, Miguel, Juan y Santiago, conocido como Los Robainas. Nacieron en el Valle de los Nueve, un barrio de TED, y aunque titulados en otras profesiones, hicieron de la gran afición a la autografía su principal actividad económica. Desarrollaron su labor primero en el Carrizal y luego en la calle Ruiz en el número 11 de la ciudad de TED. En un espacio de la azotea de su vecino, el llamado Paquito de la bicicleta, porque arreglaba bicicletas y las alquilaba. Un duro la obra, yo también la alquilé. Y entonces pasó al lado, construyó ya el plano del terreno, hicieron el edificio poco a poco. Recuerdo que las primeras fotos se hacía en la azotea. No teníamos ni techo ni nada y después un medio solapón ahí y tal. Y ahí estaba el estudio. Dotado este de unos pocos en seres, una banqueta reclinatoria para la primera comunión, un crucifijo, un pedestal para apoyarse así con el sombre, salían apoyados con los pies cruzados. Esa foto no falla nunca. Que servían de soporte para la correspondiente fotografía. que niño, niña, de terreno. No se hizo una foto en el destartalado carrito de bebé. Yo tengo fotos de todos mis sobrinos en el mismo carro que tenía ellos allí. Donde hubiera una procesión o algún acontecimiento cultural, deportivo, militar, festivo, allí estaban ellos. Cámara en manos para dejar constancia del hecho en cuestión. Incluso los bailes de carnaval y hasta las tumbas de los cementerios arropadas por los familiares del difunto no se libraban de sus objetivos. Gracias. Bueno, en una de las palabras que ha dicho la compañera Pino me viene a la memoria de cuando, esto fue en el año 2003, antes de ayer, presenté mi primer libro poemal y un señor de la familia sobre ella con algunos añitos dice pero esto no lo escribiste tú digo ¿cómo que no? Dice no, esto tú lo copiaste de algún sitio y lo hiciste aquí mira, vamos, la mujer le dio aquí por detrás que le dejo las ideas claritas, claritas desde el momento. O sea, quiero decir con esto que si ahora, si ahora, que esto fue como les digo antes de ayer, aún no son hombres, ojo, no todos, no todos, por suerte hay muchos hombres que apoyan el trabajo de las mujeres pero si eso imaginen en la época de estas mujeres poetas, escritoras, inventoras, inventoras, porque lo que mucha gente a lo mejor no sabe es que por ejemplo la lavadora la inventó una mujer, la secadora la inventó la mujer y esta escobilla que nos limpia el parabrisa cuando vamos en los coches y llueve también lo inventó una mujer pero no se sabe o no se sabe mucho porque tuvieron que ponerla con el nombre del padre, del marido o de una hermana si no estaban casados. tristemente eso nos tocó vivir o les tocaron vivir a ella pero aún hoy en día podemos ver que en todos los ámbitos tanto intelectuales como deportivos salen prioritariamente los hombres los hombres porque pienso en mi particular pensamiento que el partido de fútbol de mujeres se ha hecho tan famoso por el célebre beso porque creo que si no no se hablaría tanto de ese momento de esas mujeres que se hicieron campeonas de España trabajando luchando y jugando como lo hacen los hombres pero poco a poco como dice el refrán vieja la isla el copo la vieja el copo estamos dando pasos pasitos más largos más cortos pero vamos llegando vamos igualándonos a los hombres que es el error que se comete muchas veces muchas veces se cree que las mujeres sobre todo las llamadas feministas porque somos feministas queremos dejar al hombre por debajo y nosotros por encima de eso nada yo para eso hice una frase que dije no camines delante de mí tampoco detrás dame la mano y caminemos juntos porque para mí esa es la verdadera igualdad y no el que siempre el hombre tiene que caminar dos pasos por delante o que la mujer sea la que mande en la casa gobierne todo y el pobre hombre pues sí mujer como tú digas como tú quieras ni una cosa ni la otra seamos iguales en todo en todo y para todo bueno pues con esto pequeña aclaración les voy a leer otra cosita que también era muy muchos de ustedes recordarán la época del cuartel cuando era obligatorio no como ahora pues en esa época en la que yo me baso el hombre tenía que ir a cumplir el cuartel sí o sí y el cumplir con la patria era obligación para todos los hombres so pena de ir a la cárcel al considerársele un desertor el tiempo que tenían que permanecer eran dos años incluso algunos se reganchaban en muchas ocasiones por motivos familiares o económicos y otros por amor a la patria o por deseos de continuar en la carrera militar la primera parada de la mayoría de los reclutas se hacía en olla fría Tenerife ahí recibían el uniforme y comenzaban con las maniobras unos se quedaban allí y otros eran trasladados a la península si el novio se quedaba en Tenerife o en cualquier otra isla la novia siempre acompañada por otra persona mayor se trasladaba para verlo curar bandera eso era sagrado eso no se podía evitar las cartas iban y venían como las olas del mar pero cuando empezaban a escasear de una parte o de otra surgían los rumores pues podría pasar que uno u otra comenzaran a notar que ya no se extrañaban tanto o sea que la distancia dicen que la distancia no sería el olvido pero en el cuartel sí ocurría en el cuartel ocurría que la distancia o sea el olvido total de la novia fueron muchos los noviazos y se terminaron con la distancia que exigía el cumplimiento del deber también otros noviazos comenzaron con la llegada de los soldados de la península muchos de ellos terminaron casándose con mujeres detentas un poquito para terminar pronto perdón bueno otro blog escrito que aporté yo a este magnífico proyecto era sobre el colegio donde decidí la la educación el llamado colegio de las madridas después que llamaban de las mojas ser beneficiada de la frenética actividad de los robainas en los múltiples festejos que allí se celebraban algunas alumnas formando pandillas de amigas lo que estaba yo también solían retratarse después de la misa dominguera vamos acá a los robainas no sé dónde al fotógrafo retratarse después de la misa dominguera cuenta que en numerosas ocasiones lo dejaban colgado pues no iba a recoger la fotografía yo esto me lo dijo una vez la madre la esposa de uno de los robainas dice aquí un montón de fotografía se hacían juntos y después no venían a recoger que locura ¿no? era todo un privilegio fotografiarse cuando recibían las bandas de honor era la condecoración cuando sacaba todo 10 de las notas la banda de honor y diploma como premio en las buenas calificaciones no faltaba la foto para el cuadro de honor colocado en un pasillo junto al patio de la palmera que exhibía a las alumnas todo 10 de cada mes también se fotografiaban las imposiciones de medallas todo era tenía algo militar ¿no? lo de la banda a medalla bueno y entramos a la clase con el vino militar a aquella época era obligado algo propio de un colegio religioso la cinta roja eran los angelitos las muñas pequeñas la cinta rosa jardincito la verde aspirante la celeste hija de María y para ciertas celebraciones y desfiles procesionales la cinta rosa y celeste que era la chicofadía que aún está vigente era como una carrera ascendente de medallas adjudicadas según la edad pero eso sí se debía tener buen comportamiento para ser merecedora de tales distinciones la ceremonia de imposición de medallas oficiadas por un sacerdote se realizaba en la capilla del colegio al son de cántidos específicos como resuenen los cielos el canto piadoso ya soy hija de María lo he jurado ante el altar para siempre madre mía se me olvidaba y son bellos recuerdos y todos esos recuerdos marcaron una época inolvidable bueno yo solamente quiero hacer una aclaración de lo que acaba de leer la compañera Pina decirle que todas esas medallas que ella ha nombrado que todas esas bandas que ella ha nombrado que todo eso piense se lo llevaba ella jamás jamás cogí ni la de el marburito dices tú cabía ahora a la de Agelito entonces era que yo no llegué a ese extremo no yo no cogí ninguna mira que si nos veían vestida de máscara que estaba prohibido o sea se enteraba que íbamos al cine cuando en al cine ni miraban la cartelera yo pasaba por delante de la cartelera había que mirar para otro lado decía de María Pulisio para no pecar porque era un pecado venía a mirar a la cartelera porque había imágenes ahí dos los protagonistas besándose y entonces te amenazaba si vas a esto si ahora ganamos el citar o si nomás vienen a la misa te quitamos la medalla yo le decía a mi madre soy de María y dice tú tú eres hija de Ana yo soy antes que era de María digo yo cuarto era lo que se usaba se usaba mira eso me lo ahorré yo nunca me quitaron medallas ni banditas bueno porque no me dieron la culpa las medallas yo que era muy así muy bobita muy sumisa ahora no ahora no ahora no ahora no me cojo ninguna medalla ni ninguna banda bueno yo creo que aquí estoy una pequeña muestra también aquí están las compañeras que están más acostumbradas a hablar en público porque hay otras compañeras decían que se iban a poner nerviosas y yo les dije aquí todo el mundo hace lo que quiera quien quiera hablar así y quien no quiera o sea que hay otras muchas compañeras que están aquí sentadas y aquí que bueno yo creo que no sé que no estaban representadas aunque no ellas tienen más rodaje ya como se ve bueno ahora yo me gustaría si alguien todavía no tenemos como diez minutitos ¿no? algo así para hacer un poquito abierto con diálogo si alguien quiere comentar alguna cosa o preguntar o lo que sea aquí estamos a ver quién rompe el hielo no, no, no oigo qué dice acércate acércate un poco no, no, no te oigo no, y aparte de que no, no, no tal vez tengo gotera de Rosola oigo y todo venga buenos días tu hijo si me conoce que soy hija de Carmela ¿eh? hija de Carmela que se me conoce que soy hija de la fe Carmela López hija de Carmela ¿de qué Carmela? Carmela López ah de Capelita mi vecina tan linda ay tu eres hija tu eres María María, sí sí ah, María pues no te conocía María no, 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 no pero antes por la distancia otra distancia que ya estamos mal bien lo único que me interesteré que se publicaba me interesaba que mi madre como tú sabes una de las señoras que me fot你有 apartar sí, sí sí de la derecha la de la derecha si, y le interesaba una religión yo te quería preguntar bueno, ahí hay tres conocidas la de la derecha la de la izquierda, Marietta, la de la co íntima amiga de mi madre toda perillana la de la derecha, la de la derecha es la de la segunda a la izquierda oye, la de la derecha es tu padre si, me lo reconozco, soy un filipso no puedo tener una posición de moda mi madre que sí tenía una la de la derecha, ¿no? tú no la conociste de modecita en el que no llamo, mi madre, ¿no? a estas que están aquí, el nombre no pero las caras me suenan muchísimo la de la cristo tú la conociste posterior a mi madre, entonces no es lo único que te quiero preguntar, querido porque como mi madre ya no dijo tú la conociste y que ha posterior a mi madre, ¿no? si en el colegio no, porque no son de la misma de la misma generación bueno, lo que te quería decir es que me importa la idea y que quiero preguntarte si tiene violencia de la derecha 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 entonces, la derecha la gente se iba el día de San Roque el día de la liga y el día del cristo había gente que tenía casa y estaba temporada las casetas que había en la arena entonces pusieron adelante unos gran palacitos con unos pivotes y nosotros con mi madre vamos caminando a mi renara y ese día me quemábamos todo comiábamos de todo llevábamos frutos Bueno, un día felices, ¿no? Determinados días al año, y yo abrigado con chaqueta, pantalón y culpado. Pero yo pensé, Pimundo, que por eso vine, y además, yo me busco no haber venido, no haber venido, no haber venido, que hubiera venido, que hubiera venido, que hubiera venido. Pensé que se habían, ustedes, informado y con personalidad, de esos ojos, de las de la pantalla, que son de la pantalla de la tuya. ¿Ves? Que son de la... Es que es la retumba. Que se ponga ella más cerca. Esa fotografía, que es preciosa, la verdad, yo no la aporté. No, esa foto está en los archivos de la FEDAC, no sé quién la donó. No, está ahí, en el usuario por ahí, en esa fotografía. Pues, la FEDAC, la FEDAC tiene, dispone de esa fotografía, es un actío Javier Pérez. Pero que es una pena, pienso yo que este libro de verdad, debería haber... Eh... Pablo, la que estoy vacío, y estoy grabando y me he tratado de hacer su muro. Me resulta que podías haber... Haber también sacado cosas anteriores, historias de otras que no había salido anteriormente. Permíteme un momento. Sí, sacamos... ...historias de la edad, de así mujeres que tienen 80 años, 70 años, y también algunas de las historias que esas mujeres conocían de las otras. Eso sería otro proyecto precioso. Ya... Pero no podíamos abarcar... Y me dije que alguna de las presentes, aportada, podían haber dado su... Podían haber... Sí, nosotros aportamos... ...su argumento de cosas que habían ocurrido, y cosas que pasaban... Nosotros aportamos muestra vivencia, y las que nos contaron nuestros padres, y nosotros abuerdos. Pero... Porque ya esa gente ya no existe. Y es más complicado... Hacer un trabajo... Con gente que ya ha estado muy mayor, o que no lo recuerda... ...y para nadar, por el pañadero rígula... ...y para nadar... ...que el hombre se va a nadar por un lado, y no se hace por el otro... Mi madre también iba caminando... ...el burro desde San Gregorio... ...en una burrita que le llevaba un tío de ahí, el padre desde Caminita Medina, que te quedé en Parola. El nuevo posterior... ...y mis abuelos me la alégaron con gana, una cita chiquita, como si hubiese ido a plenar... Y mi madre, mi padre, me contaban las videncias... ...yo pensé que hay un recopiado... ...con esas personas que... a lo mejor también, a lo mejor también, a lo mejor también, a lo mejor también, la que conozco a lo mejor diré como decía, por ejemplo, yo muchas cosas que quiero saber, porque yo no puedo dar a las artísticas vivas léjame junto, porque sé que cuando veo la extrema, esa parte de la extrema no me la voy a conocer esa parte de... ¿entiendes? Bueno, el proyecto tiene que ver una ley, que en realidad está alimentado, es un poquito más atras ¿entiendes? Un poquito más atras, pero tú conoces a mi madre y puedes comunicarlo si, este proyecto... tu madre cada día de tu vida, cuando tú la conoces este proyecto va a tener continuidad, ¿no? bueno, en el equipo de años cuando conoces a mi madre ¿Eh? Que, Juanita, ¿tú cuánto conociste a una hermana? ¿La edad tenía para cuando usted la conoció que tenía 45 años? ¿No? Yo, no, más tarde. Más tarde, ¿eh? A Juanita sí porque iba al colegio de la universidad. Claro, bueno. A los mayores que se definían. Sí, ya entrar ahí luego pueden conversar. Perfecto. Y solo aclararte que en este proyecto trabajamos con las participantes, con las mujeres, pues hubo una convocatoria abierta desde el ayuntamiento. Las mujeres que se quisieron acercar trabajamos en los talleres con ellas, con la memoria de ellas. Hay otro proyecto precioso de rescatar historias de mujeres históricas, de mujeres con las que ya no podemos hablar. Pero nosotros trabajamos con las mujeres que estaban en el taller y con las imágenes que habían disponibles de uso público con las que se podían identificar. Pero por supuesto que sería interesantísimo seguir rescatando historias. Sí, hay un trabajo que va a ser. Hay un trabajo que va a ser. Hay un trabajo que va a ser en el pasado. En el fila todavía no más, ya es un matra. Pero eso es un trabajo distinto. Ya no se puede hacer con las personas que no olvidan, sino rescatando de otros momentos. Es un trabajo más de historiadora, más que de otro pueblo. Perfecto. Gracias. Buenos días. Les agradezco muchísimo que hayan venido a presentarnos el libro. Nos parece muy interesante porque algunas personas consideran que la memoria, más allá de la parte afectiva y personal, es también un revolucionario, si me permite no más hablar revolucionario, socialmente. Y de ahí va a hacer un abrazo con mi pregunta. No sé, es pura velocidad, si han presentado el libro, si han hablado, si han ido a un tipo de actividad con la gente más nueva. Es decir, con las generaciones que están hoy, pues no sé si serán vitales de sus hijos, pero bueno, da igual que sean más nuevos, con las generaciones que están en la universidad, los institutos. Si han ido a un buen contacto y ustedes nos quieren preguntarnos un poco cómo han reaccionado, porque para ellos sí que todo esto todavía no estará en parte de nuestro recuerdo, pero para ellos, por la experiencia que tenemos con las clases, es extraterrestre. Es tan importante ese libro, que va a dar más allá de lo individual y de lo afectivo, que es importante. Si hay algún contacto con la gente nueva, qué ha contado, qué le dicen. Muchas gracias. Bueno, en este caso, como ustedes han podido, lo que hemos leído tanto la compañera Pirito como yo, hemos hablado de nuestra no vivencia, nuestros recuerdos de niña. O sea, no hemos hablado de aquella persona, como el caso de la madre de esta muchacha. No, hemos hablado de la vivencia que ella tuvo, por ejemplo, con los Suárez Robaina. Las que tuve yo, por ejemplo, no lo han leído, pero con los vendedores que había por las calles. Eran vivencias de juventud, recuerdos de juventud. Más que nada, basados en nosotras mismas, en lo que nosotras vivimos. Para eso ya teníamos que meternos en otro tema, en otro tipo de libros, como está el de la invisibilidad al reconocimiento. Ahí sí se trata de la vida de personas mayores, su vida, su niñez y los trabajos que pasaron hasta llegar a la jubilación. Que nunca se jubilan, porque la mujer nunca se jubila. Entonces, este libro, no hablamos de la vida de aquella señora o de aquel señor. Hablamos de nuestros recuerdos. Eso es lo que ella nos invocó, lo que ella nos pidió y a eso no seguimos. Claro. Venga, muchas gracias. Y sobre la otra pregunta. Hicimos una pequeña incursión, pero yo creo que si hubiera una segunda etapa, sería seguir explorándolo. Fue justo para el 8 de marzo, lo comentó antes Juan Martel, que no traje ni siquiera imagen. Fue súper bonito porque para el 8 de marzo preparamos unos cartones grises muy grandes. Yo creo que como cada una de estas mesas de grande. Hicimos unos collages enormes, como para hacer un mural. Entonces vinieron niños alumnados, niños y niñas de primaria. Yo creo que eran, no recuerdo exactamente, yo creo que eran 6, 7 años, 8 o 9. No calculo muy bien, pero era más o menos esa edad. Y entonces con las mismas fotografías, les fui contando, ellas estaban en una mesa trabajando un collage y nosotras en el otro, con ellos. Venían, no fue exactamente como a mí me hubiera gustado, pero bueno, luego siempre las cosas se hacen como se pueden, ¿no? Venía una hora un grupo, la siguiente hora otro grupo y venían tres grupos, tres grupos de alumnos, de niña. Y trabajaron, trabajaron con las mismas imágenes que habían trabajado ellos. Y los collages que hicieron también fue impresionante. Entonces yo les iba contando un poco de qué iba el proyecto, las imágenes. Ellos lo veían, en verdad, como algo muy, muy ajeno, como algo muy ajeno. Pero no dio tiempo para hacer el diálogo que hubiera sido bonito. Porque estábamos, ellas por una mesa, ¿verdad? Ellas por una mesa, yo apurada con los niños por el otro. Hubiera sido bonito hacer el diálogo, a lo mejor que hubiera habido un grupo solo, y como que hubiera habido esas contadas, esas preguntas. A mí me gustaría que si siguiéramos con el proyecto de alguna forma, o que el proyecto se termine en algún 8 de marzo, podemos, con lo que ya hay, con el material que ya hay, generar un espacio de más diálogo. Sí. Lo haremos, dice él. Sí. Bueno, ya se va a hacer. Si él dice, lo haremos, ya hará. Ya ven que tenemos una diálogo, ya se puede decir una cosa. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera comentar? ¿Las compañeras? ¿Bien? Ella está calladita, portándose bien. Dori dice que cuando volvemos, habrá que ver, hay que ver. Bueno, vamos a ver si continuamos, a lo mejor volvemos aquí con otra publicación. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ha sido un plazo estar aquí y compartir, compartir con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!